¡Hey! ¡Buenos a todos! Estamos aquí en un nuevo gameplay de un fantástico juego llamado Kratin Destruction Y estamos aquí, vamos a ver si podemos ganar esta partidita, me gustó guapa por decirlo así Vamos a ver, una arma aquí por favor ¡No! ¡Uff! Dije que me caí, ¿sabes? Dije que me caí, ¿sabes? Vamos a agarrar todo esto Vamos a ver, me he vuelto... Ya hace tiempo que no juego, ¿sabes? Tanto así, más Kratin Ya tenía hasta rígido ganas de jugar bastante Porque ya tenía... ¡Ah! Por dios, ¿sí cuánto tengo? Ni yo sé, ¿sabes? Ya tengo una semana de no jugar tanto ¡Uy! Hasta he perdido la práctica, ¿sabes? Pero bien Vamos a ver si podemos ganar esta partidita Esta partidita, esta la ponemos acá Esto acá, me gusta llevar todo simétrico Bueno, mejoramos esto aquí Ok Y pues nada, muchas gracias para todos los que han estado apoyando el juego Es más especial en este juego Y a mí me gusta demasiado, ¿sabes? Y... Y me gustaría que os diera una oportunidad al juego Porque es bonito el juego, bonito No sé vosotros cómo veis el juego Pero a mí me gusta demasiado Y pues nada, entonces quisiera que lo botéis un poquito mejor Para poder traerlos todos los días No sé, creo que esto lo voy a dejar Bueno, ya estoy empezando a escuchar disparos Voy a ver Voy a ver esta zona Es medio conflictiva Ah, veo construcción Vamos a ver si lo podemos disparar Bueno Vamos a ver si podemos matar a este tío Tiene 400 de metal, iba a decir De material Vamos a ver si podemos matar a este tío Marte, por favor Eh, epa Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, vamos a construir por favor Aquí Creo que el tío está aquí abajo Marte Vamos a ver Vamos a ver dónde está el tío este Esqueroso Me curo quizás Eh, aquí nunca curéis así No sé si es el tío Parguela Muerto Vamos Parparguelín, ¿sabes? Parparguelín Vale, vamos al que tenías, compañero Necesito una buena armita aquí Tenía escudo Es lo que vale Creo que el último que maté era un bot El primero que maté sí no era un bot Pero el último sí Eh, perdón El último sí era un bot Y el otro no sé Bueno, ya tú sabes Vamos a ver Escar, vamos Joder, tío Por favor Calmaís Calmaos 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 A ver, por favor Casi me mata este Parguela ¿Sabes? ¿Por qué lo dejé yo? ¿Por qué lo dejé yo? ¿Por qué lo dejé bajarme toda la vida? ¿Por qué lo dejé, tío? ¿Por qué soy tan tonto? Yo lo dejé, ¿sabes? Yo mismo lo dejé No Por favor, me disparo No No tengo nada de vida Por favor Es que lo dejé ¿Sabes? Tu vida dije yo Me va a matar a este tío Y tú bien me quedé callado, ¿sabes? Es que estoy frío Estoy frío, tío Dormito que estoy frío Oye, disparo por aquí No sé a dónde Mero Este murió Muerto, por favor Muerto, vamos Poca vida me están bajando ahorita Pero es que este Este fue mi error, ¿sabes? Porque Sinceramente aquí Tenía que darle con su fusil No con la escopeta Pensé que con un escopetazo Iba a romper todo esto Pero no Fue mi error Perdonen Mil disculpes Necesito material Necesito material Tiene material, compañero Quiero tirar un tiro Con esto, ¿sabes? Este tío va a venir por mí Digo porque Allá viene Vamos a ir por ahí el primero Vamos Muerto Genial Yo pensé que me iba a matar Me bajó un poco de escudo Pero Lo voy a tapar aquí ¿Qué tenías, compi? Esto me interesa Gracias Estoy diciendo yo Que metan En modo Modo edición ¿Sabes? Para que No lo está rompiendo Cada rato aquí ¿Ok? Esto me pasa demasiado Estoy viendo Quien está disparando ¿Sabes? Oí Como si Tiraron una bomba Oh Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Por favor Tranquilos 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 ¿Mierda? ¿Mierda? Uy Muerto, vamos, que sí Uy, madre mía, ¿quién es el pro? ¿Quién es el pro, tío? Hasta te bailo aquí, mira Hasta te bailo, mira Uy, ya no voy a bailar Porque tal vez me matan Uy, tranquilo, tranquilo Vamos, ¿quién me disparó? Por favor, no sean malos No sean malos Vamos, por favor, construí ¿Decorarme? Madre mía, estoy tan tenso, ¿sabes? Se me están disparando por el otro lado ¿Me dejan sin pranks, por favor? ¿Espárguela por dónde está? Es el 33 de escudo Tiene parguela Ya sé que viene el parguela ¿Ves? Vamos a ver Llevanos esto Escudito que sea Un escudo que me llevo Salgamos de aquí Corre Que va a venir el bombardeo Vale, estoy fuera de zona, yo sé Tal vez mato a alguien Si morió alguien ahí Muerto Casi me mata el parguelas 2G Vale Tiene este, por favor Oh, oh, oh Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Madre mía Yo dije que no lo mataba Dije que no lo mataba Yo por mí No lo mataba, dije yo Madre mía Estoy hecho un pro El otro tío Ya sé dónde está Está allá, creo No No ¿Por qué construir, tío? Yo revelé Mi secreto Revelé Dónde está Hay nadie ahí Creo que el otro tío Está ahí No Solo me queda Desde el parguelas Ahí Solo me queda Ya lo vi yo De una Esto me protege Un tiempo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a tirarle esto 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 No quiero morir aquí, por favor. ¡No! Voy a curar. Si yo estoy igual a mí, ya no tengo para esto. Ya no sé dónde está el parguela. Ya lo perdí de vista. Es muy bueno. Es muy bueno, tío. Es muy bueno. ¡Ah, me mató el desgraciado! Buen pvp, compañero. Me mató porque me ganó la altura. No me la creo en segundo. ¡Casi lo gano! Parguela, este... Muchas gracias por votarlo... Bueno, nada. Fue una buena partida, que puedo decir. Hubo unos pvp muy buenos. Solo que aparte que este tío se escapó. Se escapó y no lo vi de dónde. Pero bien, muchas gracias por votarlo positivamente en este video. Si por si acaso lo ves hasta el final, muchas gracias. Y, pues nada. Votarlo positivamente con un like. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Adiós!